Buenas a todos futboleros, bienvenidos a Living Manager y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a terminar ya la fase de grupos de la Copa del Mundo 2022 Vamos a ver cómo está nuestro grupo, está muy abierto, estamos en tercera posición, los otros grupos tienen 4 puntos, o sea que tenemos la obligación sí o sí de empatar o ganar Creo que nos va a valer más la victoria que el empate porque jugamos contra Países Bajos en este último partido Y en cambio Senegal tiene que jugar contra Qatar, evidentemente me da mucho la sensación de que Qatar va a perder contra Senegal Entonces va a tener 7 puntos y tenemos que ganarle sí o sí a Países Bajos para clasificarnos y pasar como segundos y dejar afuera a Países Bajos Va a ser muy difícil, muy complicado, puede que sea el último episodio de la serie, esperemos que no, Stupignan que es el único jugador que sería titular No está jugando, ¿por qué? Porque está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, por lo tanto no va a poder jugar este último partido O quién sabe, puede que juegue en octavos si teníamos la suerte de ganar contra Holanda Tenemos que ir con todo y a ganar, vamos a decir que vamos, que podemos, no tenemos nada que perder, sabemos que tenemos calidad, los que somos capaces, puede decirle más Espero, joder, esto no me gusta nada Todo el mundo se desanima, ¿qué pasa? Todo el mundo está desanimado La invención que nos pone, Memphis, Gabcock, Kluber, Malen, Wildalgun Y aquí está la nuestra, el único cambio es Palacio, es que aquí debe estar Stupignan Y aquí está la fase que evidentemente tenemos que ganar porque Senegal juega contra Katali y le va a ganar si así Y comienza el partido, señores Bien, sacamos un bien de balón ahí Están jugando muy rápido los de Holanda No me están gozando el partido Dios mío, se la comió Bueno, nos salvamos en esta primera ocasión Holanda viene con todo Joder, vamos que sí va con todo Va con absolutamente todo Le ganan la espalda en Capri Señores, muy bien Galindez que nos salva Nos hemos salvado, en cinco minutos nos hemos salvado dos veces Jugada para nosotros, esperemos que marquemos un gol Palacios para la banda, Palacios que se va, Palacios que se la pasa a Plata Como que pensó que no iba a llegar el balón Preciado que la tiene otra vez por el otro lado La centro para Estrada, sale muy bien el portero Creo que esto es gol de ellos No, Memphis, Memphis, Solos y gol Ay, perdón, vale, me sacaron medio Gol Gol de Países Bajos Un gol muy bueno Nos cogió totalmente la espalda a nosotros Gol de Países Bajos Casi el golazo que nos marca Casi, eh Joder Jugada a favor de nosotros Va a Plata, Plata para Franco La tiene clarísimamente solo Pero no se la acaso a dar a Valencia Palacios que la pierde contra Kluber Es que defiende mucho y muy arriba, eh Defiende muy bien Tiene hincapié con anticipación Va Plata Plata que regatea Plata que se va por el medio Plata que busca la suya propia El pase para Valencia Valencia que posiblemente va a buscar Estrada Se frena Empieza a encontrar a Plata Plata de afuera Y casi un Una jugada individual Casi marca el gol Plata Buena salida de Galindez Buena parada de Galindez Muy buena parada de Galindez Muy buena parada de Galindez Van a dar penal Van a dar penal Bueno, no considero que va a haber sido penal Pero creo que van a dar penal Para mí no era penal No la repitan la acción Para ver si era penal o no Para la etapa de Galindez Para la etapa Segundo De Países Bajos Y que nos ponemos muy mal Vamos a hacer los cambios Vamos a irnos al ataque Ya no podemos hacer lo que pensábamos hacer Vamos con todo Ya estamos perdiendo por mucho Lo que no sé Creo que voy a adelantar A alta solo Hay que poner aquí Lo que alto Y vamos a la segunda parte Vamos a la segunda parte A ver si podemos hacer algo Jugado otra vez Para los Países Bajos Bueno señores Estamos eliminados Estamos eliminados No vamos a marcarle 4 goles A Países Bajos Se intentó Se intentó lo que Se intentó lo que pudo La verdad es que fallamos muchísimo Contra Senegal Hubiéramos pasado nosotros Eso quiere decir que El partido de Senegal Es muy probable Que sea muy muy importante Para nosotros Menos en la vida real Vamos a hacer un buen papel Contra Senegal Si queremos pasar La siguiente ronda Aquí Lamentablemente No sé No sé qué decir No sé No sé qué ha fallado O sea Voy a cambiar las defensas Sé que probablemente No influye en nada Considero que no tengo Tal vez el nivel suficiente Vamos a poner apreciado ya Considero que tal vez No tengo el nivel suficiente Para saber que he fallado No estamos atacando Ni por las bandas No estamos haciendo nada Estoy un poco derrotista La verdad Porque sí Estoy un poco decepcionado Más que nada Por la derrota Del partido anterior Contra Senegal Íbamos ganando 2-0 Y al final Terminamos perdiendo 3-2 O sea Nos remontaron Una barbaridad de goles Y todos fueron por jugadas A balón parado Otra vez Nos cogen mal Nos salvamos Por el 4-0 Puede ser un poco De trampa Entre comillas Porque esto Ayuda muchísimo A impedir la salida A balón de ellos Vamos a presionar Editar pasaje portero Ay, perdón Sé que no es lo que Hemos estado haciendo Pero bueno Vamos a hacerlo Ya que estamos Un poquín desesperados Más bajo Extremos expresivos Vamos a subirla aún más Sé que nos están cogiendo De espalda Pero vamos a hacer eso Tú vas a defender No, a Adelaide no A Adelion A Adelion Vas a defender a Ahí está Vamos a intentar Animar Y no sé Y a ver Qué decisión A la flauta Para nosotros La tiene Caicedo Caicedo va para plata No está en Oxide Plata la puede centrar A Campana Puede ganar por arriba Entres a Palacios Campana la tiene ahí Intentó jugar con otra persona Pero al final Se la terminaron robando Falta y Amarilla para Méndez Bueno, se acabó el partido Señores Estamos fuera del Mundial Perdimos 3-0 Contra Países Bajos Simplemente decirle Que no estoy contento Y se acabó O sea, era muy difícil Nos quedamos afuera Evidentemente Senegal le ganó Qatar Nos quedamos afuera Por una Un error contra Senegal Me parece La verdad es que era muy complicado Muy complicado pasar Bueno, señores Aquí se nos acabó el reto Se acabó el reto de Ecuador Hemos perdido contra Países Bajos 3-0 La verdad es que No hemos hecho nada Contra Países Bajos Nos tuvieron Siempre todo el tiempo Donde quisieron Nos costó muy caro La derrota contra Senegal Cuando íbamos ganando 2-0 La verdad es que Espero muchísimo Que Ecuador No comente esos errores En la vida real Evidentemente No somos una selección Potente Mucho menos Pero queremos ir Lo más lejos posible Al menos intentar Como mínimo Igualar lo máximo Que hemos logrado En las historias de los mundiales Intentar igualarlo Y sobre todo Hacer un buen papel A darle a todo el mundo Y bueno Chicos Ya nos veremos En el próximo vídeo En el que esperemos Que podamos hacer Algo más que esto Así que Muchísimas gracias Por el vídeo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.